Sonia, dos, tres No muevas tanto la cuna porque despiertas al niño No muevas tanto la cuna porque despiertas al niño No muevas tanto la cuna porque despiertas al niño No muevas tanto la cuna porque despiertas al niño No muevas tanto la cuna porque despiertas al niño No muevas tanto la cuna porque despiertas al niño Y mira negra por favor, deja de moverte tanto porque puede resultar el niñito y luego llora Y mira negra por favor, deja de moverte tanto porque puede despertar el niñito y luego llora Se va a levantar, luego va a llorar, se va a levantar y me lo tiene ciego al mar Se va a levantar, luego va a llorar, se va a levantar y me lo tiene ciego al mar No muevas tanto la cuna porque despiertas al niño No muevas tanto la cuna porque despiertas al niño No muevas tanto la cuna porque despiertas al niño Y mira negra por favor, deja de moverte tanto porque puede despertar el niñito y luego llora Y mira negra por favor, deja de mover la cuna porque puede despertar el niñito y luego llora Se va a levantar, luego va a llorar, se va a levantar y me lo tiene ciego al mar Luego va a llorar, se va a resueltar, vuelve a llorar y me lo tiene ciego al mar ¡Oh, bueno llorar! ¡Vamos! ¡Rumia! ¡Norocita, orocita! ¡Uuuh! ¡Banón, chico! ¡Banón, chico! ¡Banón, chico! ¡Y de nuevo a Fleta! El festival de los simales ¡Esto es para que va a ver esa cadera, vaya! ¡Vaya Miguelillo! ¡Buena! Se va a levantar, luego va a llorar Se va a levantar y me lo tienes en el mar Se va a levantar, luego va a llorar Se va a levantar y me lo tienes en el mar ¿Ya? ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Ya se va la mimosa! ¡Muchas gracias! Se va mi compadre Borrego también Y todo el cuerpo de locutores de la máquina 97.7 y de la neta 902.5, compañeros ¡Muchas gracias! ¡Saludos cordiales!